Una guardabosques de un parque en el noreste de Australia encontró un sapo de caña, también conocido como sapo gigante, de 2.7 kilos, informaron el viernes pasado fuentes oficiales, que agregaron que el monstruoso animal ha sido removido de la naturaleza. El anfibio, una de las especies más tóxicas para otros animales y considerado una amenaza para la fauna australiana, fue encontrado la semana pasada en el Parque Nacional de Conway, en el estado de Queensland, cuando la guarda forestal Kaylee Gray recorría el lugar y una serpiente la obligó a detener el vehículo en el que se desplazaba. El animal, una hembra que fue apodada Toadzilla, puede ser el sapo de caña más grande registrado por el Museo de Queensland. Científicamente conocido como rinela marina, el sapo de caña es nativo de América Central y del Sur y fue introducido en Australia en 1935, con el objetivo de combatir una plaga de escarabajos que golpeaba las plantaciones de caña de azúcar de la región. Sin embargo, el animal no se comió los insectos y, sin contar con depredadores naturales, se multiplicó sin control, por lo que ha tenido un grave impacto en los ecosistemas del norte de Australia y es considerado una de las mayores amenazas a la fauna del país, según explica el departamento de medio ambiente.